Ya huele a fin de semana también en este otro rincón, con vistas de lujo en directo desde Gran Canaria. Estamos en la zona sur de la isla, en uno de los destinos favoritos de canarios y turistas para pasar unos días de descanso. Les invitamos a pasar el fin de semana en la localidad que presume de tener más horas de sol de toda España. Elena Echedas, buenas noches, ¿dónde estás? Buenas noches, Victoria. Pues yo creo que con las pistas que da, yo creo que la gente en casa ya se hace una idea de dónde estamos, pero yo no voy a ser la que te lo vaya a desvelar por ahora. Estamos, como decías, en un sitio muy turístico, al lado de las playas más visitadas de la isla. Es cierto que es el sur de Gran Canaria, pero oye, aquí hay muchos sitios maravillosos. Así que todo el mundo en casa ya intentando averiguar dónde estamos, porque ya sabes que en una hora menos siempre buscamos lo mejor de lo mejor para dormir con vistas. Y hoy lo vamos a hacer en un sitio único, exclusivo, sorprendente. Sorprendente también como el barranco que hemos descubierto en Tenerife, que de verdad me ha dejado sin palabras. Les dejo un pequeño adelanto y en un ratito volvemos y les enseño dónde voy a dormir con vistas. ¡Guau, qué bonito! Elena, ¿cómo vas a soportar este calor? ¿Dónde estás con esas vistas tan bonitas? Buenas noches, Victoria. Pues mira, los voy a soportar de la mejor manera que se puede hacer, pues viviendo de lujo, con estas vistas maravillosas a Puerto Rico. Y este apartamento de lujo, no, de lujazo, donde vamos a dormir esta noche, porque estamos en Gran Horizon. Uno de los apartamentos exclusivos, Victoria, el primer resort boutique de toda Gran Canaria. Y mira, voy a hacer una cosa que siempre he querido, porque claro, esto de lujo, pues atento. ¡Víctor! ¡Víctor, por favor! ¿Quién es Víctor? ¿Qué te parece? Por aquí aparece Víctor, que tengo, hombre, mi camarero personal, que tengo camarero, un poquito de champán, venga va, un poquito de champán. Fíjate, ¿qué te parece, Victoria? Es que eres nuestra reina. Que tengo camarero en la habitación, tengo unas vistas maravillosas. Hoy voy a ser una reina. Y espérate, que esto tiene más sorpresas, o sea, no se vayan, porque no solo tengo camarero, tengo más cositas, pero es que me lo merezco. Porque he estado en el barranco pateando en Tenerife, eso sí, un barranco, Victoria, impresionante, el mejor que he visto yo, vamos, en mi vida. Bueno, en Tenerife y en todas las islas tenemos barrancos maravillosos, pero mira, les voy a dejar con el barranco de los arcos y con estas vistas de Puerto Rico, mientras brinda su salud. Eso sí, no se vayan muy lejos, que volvemos, porque les tengo que enseñar este apartamento de lujo donde voy a dormir. Vale, hasta ahora. Elena, Puerto Rico, ¡qué rico! Buenas noches, Victoria, pues aquí se está de una forma súper agradable, en esta habitación, en este apartamento de lujo, en el que vamos a dormir, porque estamos en Grand Horizon. Un resort boutique aquí en el sur de la isla, súper exclusivo, y que además, por cierto, estamos estrenando nosotros, porque este complejo de 33 apartamentos se va a terminar el año que viene. En junio, pero el primero, lo tenemos nosotros, una hora menos. Y yo te decía que íbamos a dormir como unos reyes, como una reina en este caso, ¿y qué tiene una buena reina en su cuarto de baño? ¡Oro, Victoria! Y eso es lo que tenemos aquí nosotros, en nuestra grifería, porque sí, 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 porque aquí tú puedes elegir si quieres los acabados del baño en oro o plata. Y a mí, como me gusta que brille, pues oye, pues bueno, así que vente conmigo, que te voy a seguir enseñando el resto de este maravilloso apartamento, que claro, tú te estarás preguntando, si puedes elegir oro, por ejemplo, en la grifería, ¿cuánto costará esa habitación? ¿Cuánto costará ese apartamento? Pues mira, Victoria, cuesta nada más y nada menos que más de medio millón de euros. Es uno de los apartamentos más caros en los que hemos estado, pero merece la pena. Y esto está lleno de sorpresas, Victoria. A ver, ¿qué crees que tenemos? ¿Piscina o jacuzzi? Piscina o jacuzzi, piscina o jacuzzi. ¿Qué dicen en casa? ¡Jacuzzi! Evidentemente jacuzzi, Victoria. Fíjate qué maravilla. Pero es que además tenemos una sorpresa. Tenemos aquí conmigo a una masajista que ha venido exclusivamente a ver cómo me meto por aquí. ¡Ay, qué bien! A darme un masaje a la habitación por primera vez en directo. En una hora menos nos damos un masaje en un jacuzzi. ¡Ay, qué rico! Con estas vistas a Puerto Rico. Bueno, Victoria, pues aquí nos despedimos y les deseamos un feliz fin de semana. ¡Ay, qué envidia, de verdad! Y que no se mueva nadie, porque esta noche de Vía Regen Televisión Canaria se completa con una gala...